En este espacio de Miradas de Fe, aquellos que acaban de sintonizar para que no estén un poquito perdidos, el Padre está hablando de lo que se habló en la semana pasada, para luego pasar al tema central. Adelante, Padre. Entonces, para darle un poquito rápido, porque el tema de hoy es justamente de otra señora de Fátima, decíamos que después de la liturgia bautismal, en la vigilia pascual, se pasa ya a lo que sería la liturgia de la Eucaristía. Ahí continúa la Eucaristía como de costumbre y al final, pues bueno, está la despedida, que es bellísima, que nos introduce ya en esa alegría pascual durante todos los 50 días del doble aleluya. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya, que es ese grito que digamos se escuchará en este tiempo pascual, sobre todo en la octava de Pascua. Entonces, de esta forma concluye la vigilia pascual, una liturgia bastante larga, pero bellísima, y que aquellos que puedan vivirla durante toda la noche, pues yo se los recomiendo. Recuérdeme lo que yo estoy pensando, Padre. La hartura de los catecúmenos, después de tanto ayuno. Ese banquete. Decíamos que si hacía el ayuno, la iglesia nos invita a ayunar desde el viernes santo, después del mediodía, hasta el domingo, que ya celebramos la resurrección, o sea, el tiempo de la muerte de Cristo, Cristo en el sepulcro, estamos en ayuno, y luego ya del resucitado entonces viene el banquete pascual. Padre, fuera de Chercha, y después de tanto ayuno, como que no es contradictorio entonces ese banquete. No, porque justamente el banquete lo que celebra es la explosión de alegría de que Cristo ha resucitado. No nos cae mal, no nos cae mal. Así que, pero ya vamos a entrar en el tema para que no se nos vaya el día. Se quedaron las velas benditas y el agua también. El agua está bien, pero ahí lo pueden buscar, como tú decías, en YouTube. En YouTube, buscan la liturgia pascual, ahí en Mirada de Fe YouTube, y ahí van a encontrar todo el detalle. Entonces, en el 1917, ya nuestro tema central, ¿verdad?, apareció la Virgen de Fátima. Eso. Entonces, lo primero es... En Portugal, hay que decir. En Portugal, en Portugal. Lo primero es, digamos, colocarnos en el marco de referencia que por qué tomamos este programa para hablar de este tema. El mes de mayo, recuerda, recuerden que el mes de mayo es el mes dedicado sobre todo a las madres. A las madres. En nuestro país, el último domingo de mayo se celebra el Día de las Madres. En otros lugares se toma otro día. Por ejemplo, en Chile me parece que es el día 10 de mayo que se celebra. Y el mes de mayo se dedica también a la Virgen María. Sí. El mes de María. Por ejemplo, en Chile también tienen, a diferencia del resto del mundo, creo que es el único lugar, que lo celebran no en mayo. ¿Por qué? Porque en mayo hace frío. Entonces, no hay flores todavía y es una costumbre llevarle flores a la Virgen. A la Virgen. Entonces, cuando llega la primavera, hay flores y entonces ahí se aprovecha para celebrar este mes de la Virgen para llevarle las flores a la Virgen María. De hecho, Padre, perdón, Inmaculada TV, todos los años, le hace un homenaje a la Virgen. Este año también varios países, ministerios de música, van a participar. Así que no se lo pierdan. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, el mes de mayo, decía yo, dedicado a la Madre, dedicado también a la Virgen María. Y por eso hemos tomado este programa para hablar de ellos. Bien, en 1917 es la aparición de la Virgen María en Fátima, Portugal, a tres pastorcitos. Pero yo quiero ir un poquito más atrás. Eso, digamos, yo lo aprendí hace poco, porque eso como que no se ha ventilado casi. Pero sí, escuché el relato, hay unos escritos, en la memoria de Sor Lucía, donde ella narra de que hubieron unas primeras apariciones que no fueron con los mismos niños que... ¿Con otros niños? Exactamente. Dice que ella, en el 1915, o sea, dos años antes, tenía tres amigas, eran cuatro en este caso, era Lucía con tres amigas y vieron la aparición de un ángel. Pero fue ella misma. Ella misma, pero no estaban Francisco y Jacinta, sino que eran otras niñas que estaban con ella. Entonces, ¿qué pasó? Que en el 1915, al igual que en el 1917, estaban en el campo con el tema de los rebaños y demás, y dice que de repente vieron la aparición de un ángel. Dice que venía esa luz hacia ellas y que tenía el aspecto de una persona, un hombre, pero que no se le distinguía bien las manos y el rostro. Y cuando a ella le preguntan, porque ella no quería decir nada, sin embargo, las otras amigas sí que contaron. Y cuando comenzaron a interrogarla, ¿qué fue lo que vieron? Y ella le decía, por ejemplo, a su mamá, decía, mira, yo veía una persona, el aspecto de un hombre, era lleno de luz, era muy radiante, y no se le distinguían las manos y el rostro, pero se veía como una persona cubierta con una sábana. Recuerden que es una niña, ¿no? Entonces, ella da la descripción como ella lo veía. Tal cual ella puede interpretar. Exactamente. Eso fue en 1915. Ya luego, en 1917, es donde aparece entonces, no ya, a estas niñas amigas de, digamos, de infancia, que eran un poquito mayores que... No me acuerdo si eran mayores que ella, o eran de la misma edad, más o menos. Lo raro es porque, padre, entonces, eso se quedó como así callado. Sí, sí, se quedó así, digamos, porque no le dieron tanta importancia, eran niñas, al final no le creyeron mucho y demás. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros siempre hablamos de las apariciones de 1917 de la Virgen de Fátima, pero antes de las apariciones de la Virgen, estuvo la aparición del ángel. Que el ángel se aparece a estos tres niños y les hace presente todo lo que va a acontecer luego. ¿En qué sentido? Él les dice que Dios está muy ofendido por la forma de la gente vivir, por los pecados, por todo lo que está aconteciendo en el mundo. Ah, porque le llegó a hablar, entonces. Sí, 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 le llegó a hablar. De hecho, vamos a leer, vamos a leer, para que tengamos el texto, digamos, como ella lo narra, de lo que aconteció con el ángel y cómo el ángel les enseñó también a adorar al Señor en la Santísima Eucaristía. Entonces dice, primera aparición del ángel, voy a leer. Fue en la primavera de 1916 que se apareció el ángel por primera vez en la cueva, loca de cabeco. Subimos con el ganado al cerro arriba en busca de abrigo y después de haber tomado nuestro bocadillo y dicho nuestras oraciones, vimos a cierta distancia sobre la cúspide de los árboles, dirigiéndose hacia el saliente, una luz más blanca que la nieve, distinguiéndose la forma de un joven transparente y más brillante que el cristal traspasado por los rayos del sol. Fíjate tú, un joven, ellas dirán después que más o menos entre 14, 15 años piensan que tenía, pero que era transparente y que era a la vez brillante como el sol. Dice que este joven se acercó y pudimos discernir y distinguir los rasgos. Estábamos sorprendidos y asombrados. Al llegar junto a nosotros dijo, no teman, soy el ángel de la paz, oren conmigo. Y arrodillado en tierra, inclinó la frente hasta el suelo. Le imitamos llevados por un movimiento sobrenatural y repetimos las palabras que oímos decir. Entonces, el ángel dice que les invita a hacer oración y la forma de hacer oración justamente postrado, poniendo de hecho la frente en el suelo. Y dice que ellos de una forma sobrenatural también se vieron inducidos a hacer lo mismo que el ángel. ¿Y qué fue lo que el ángel le enseñó? ¿Qué oración? Dice, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Después de repetir esto tres veces, se levantó y dijo, oren así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de sus súplicas y desapareció. Entonces, vamos a detenernos un poquito en las palabras de la oración. Dice, porque es una oración de reparación lo que está enseñando el ángel. Dice, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Cuando en las parroquias, por ejemplo, sucede que, ha sucedido en varias parroquias lamentablemente, se llegan ya sea por robar, ya sea por cometer un acto de sacrilegio. Hay muchas sectas, por ejemplo, satánicas que acostumbran a hacerlo, van a las iglesias y profanan el Santísimo Sacramento. Que de hecho, hubo o habrá, hubo creo, un congreso de un fin de semana de una iglesia en Estados Unidos satánica y se pidió mucha oración por eso. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sucede un acto de sacrilegio, ya sea porque profanaron el Santísimo o el altar o la iglesia, entonces se pide también que se haga actos de reparación. Entonces, ¿sería un acto de reparación? Se hace un acto de reparación. ¿En qué sentido? Como fue profanado un lugar santo dedicado al culto o directamente las especies eucarísticas, entonces la iglesia generalmente, ¿qué es lo que hace el obispo? Manda a cerrar la iglesia. Ok. ¿Y cómo es el acto de reparación, padre? Eso. Entonces, en el acto de reparación se hace una adoración eucarística, una adoración solemne, que en la mayoría de las parroquias se hace esta adoración, sobre todo los jueves, que llamamos los jueves eucarísticos. Y en esta adoración eucarística, además de que hay que inducir a las personas a ver, digamos, que entiendan el grado de lo que se cometió allí, que es un acto muy grave, siempre un sacrilegio, de que ellas también ofrezcan algún sufrimiento, sus oraciones por estas personas que han hecho esto y pon también el agravio que han hecho al Señor como forma de reparación, entonces se hace esta adoración eucarística, se hacen unas oraciones, se hace también la eucaristía y se hace esta oración delante del Santísimo, que es bellísima, donde decimos, como ha sido profanado, o sea, digamos, despreciado el Señor, entonces hacemos esta oración donde decimos que damos otra gloria a Dios, alabamos, bendecimos al Señor, a Dios primero, Dios Padre, este Dios que es el Padre de todo, a Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, a el Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, a San José y a todos los santos y los ángeles. Después de la pausa vamos a detallar un poquito esta oración. Eso está muy interesante, ustedes no se muevan, vamos a aprender con relación a esa oración de reparación que hace la iglesia cuando después de haber sido profanada, no se muevan. Antes de irnos a la pausa, el Padre estaba hablando de la oración de reparación que se hace en aquellos templos que han sido profanados. Yo digo, wow, nosotros no hemos estado exento de eso aquí, ha pasado. Y ojo, señores, porque debemos estar en constante oración, porque de verdad que el adversario está suelto. Así es. Entonces yo decía que se hace esta oración que generalmente hacemos también los jueves en la oración eucarística, donde decimos bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altán, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios, la Santísima Virgen María, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Como Dios Padre ha sido ofendido, Jesucristo, su Hijo ha sido ofendido, la Virgen María ha sido ofendida y los ángeles, los santos, el Espíritu han sido ofendidos. Entonces nosotros, por aquellos que le ofendieron, ahora nosotros hacemos este acto de desagravio y hacemos esta adoración. Por eso el ángel les recuerda a los niños, o sea, por aquellos que no creen, que no aman, que no adoran, entonces lo hacemos nosotros. Si ellos no te adoran, si ellos no te aman, si ellos no creen, nosotros sí creemos, sí te adoramos, te amamos, entonces eso es lo que debemos hacer nosotros siempre. Y también se exalta la presencia de cada uno, o sea, el Padre, el Hijo, todo lo que nos lleva. En las apariciones de Fátima siempre está la aparición mariana, pero hay un detalle, que también es una aparición trinitaria, que lo veremos más adelante, porque también en un momento se aparece, o sea, tiene una visión, pero ya siendo adulta, siendo una religiosa, dice la hermana que un día, estando en una capilla, creo, no estoy seguro, pero creo que era un lugar que se llama Pontevedra, dice que ella tuvo una visión que solamente estaba la luz del Santísimo encendida, estaba ella sola, dice que estaba con los brazos en cruz, estaba haciendo oración, y de repente vio que desde el altar subió una luz, y esa luz era una cruz, una cruz de luz, y en la parte superior de la cruz estaba la figura común de un hombre, y a la altura de su cintura, más o menos, se veía también una cruz donde estaba, se veía Jesucristo, esa forma Jesucristo crucificado, y también se veía el Espíritu Santo en forma de paloma, y la Virgen María que estaba a un lado de la cruz, y aparecía también la hostia y el cáliz, haciendo presente la Eucaristía, entonces una visión que ella tiene trinitaria, por eso digo yo que no solamente son visiones marianas, sino que también se hace presente la Santísima Trinidad, y veremos también más adelante que aparece el Niño Jesús. Por eso, Padre, es que yo motivo a todas las personas que solamente se quedan en el Evangelio, en la Biblia, y la fe es trascendental, por eso nosotros tenemos que escudriñar, claro, de fuente segura, como usted siempre ha dicho. Exactamente. Para conocer, porque esa persona, Santa Lucía, que se hizo santa luego, pero era un ser humano, quizás tenía otras cualidades que muchos no tenemos, que en su inocencia, esa fe y esa devoción, y el Señor, o la Virgen, se fijó en ella, pero hoy puede ser en ti, en cualquiera. Exacto, fíjense que eran tres niños. Y de eso nos lo habla la Biblia. Exactamente. Y de esos tres niños, pues Lucía fue la que quedó para dar testimonio, que veremos más adelante, cómo Francisco y Jacinta mueren dos años después de la aparición. Que de hecho ya se lo dijo la Virgen. Sí, la Virgen se lo dijo. Entonces, tenemos por ejemplo esta primera parte de la aparición del ángel, cómo nos enseña el ángel a hacer este acto de desagravio. Entonces, continúa y dice, tan íntima e intensa era la conciencia de la apariencia, de la presencia de Dios, que ni siquiera intentamos hablar el uno con el otro. Permanecimos en la posición en que el ángel nos había dejado y repitiendo siempre la misma oración. No decíamos nada de esta aparición ni recomendamos tampoco el uno al otro guardar secreto. La misma aparición parecía imponernos silencio. Fíjate, ellos no hablaron acerca de que tenemos que callarnos, no hablemos nada de esto, pero ellos tenían la conciencia de que la misma aparición les imponía que guardaran silencio acerca de lo que habían visto. Y cómo ellos, digamos, en ese momento, como que entraron en ese... Los santos tienen esos momentos de éxtasis, ¿no? donde prácticamente se olvidan de que existe el mundo porque tienen esta presencia de Dios en ellos. Así es. Entonces, esa es la primera aparición. Recuerden, el ángel se da a conocer como el ángel de la paz. Entonces, la segunda aparición del ángel dice, ocurrió a mediados del verano. La primera fue en la primavera. Ahora dice, a mediados del verano. Cuando llevábamos los rebaños a casa hacia el mediodía para regresar por la tarde, estábamos a la sombra de los árboles que rodean el pozo de la quinta Arneiro. De pronto, vimos al ángel junto a nosotros. ¿Qué están haciendo? Recen, recen mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre ustedes designios de misericordia, lo que tú acabas de decir. O sea, ya Dios tenía un designio con estos niños. Ofrezcan constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Es una cosa que se ha perdido bastante. Mucha gente hace mucha oración. Mucha gente hace mucha adoración. Pero poca gente hace sacrificio. Entonces, el ángel les invita a hacer sacrificio, a hacer penitencia. Y me gusta porque quizás sea el mismo ángel, aunque dice que es el de la paz, que se le presenta a María en el momento de la concepción, el ángel Gabriel. Bueno, este es distinto, porque el ángel Gabriel es un arcángel, o sea, de más categoría, digamos. Mientras que este es el ángel de la paz, que luego también dirá que es el ángel de Portugal. Pero a lo que yo me enfoco, padre, es que primero se hace presente esa presencia de ese arcángel o de ese ángel. Sí, es algo que va paulatino. Exacto. Es algo que va paulatino. Es como un proceso. Exactamente. Primero te acompaño, te digo, te dirijo, y luego entonces llega la madre. Exactamente. Qué hermoso. Exacto. Entonces continúan diciendo, ¿cómo hemos de sacrificarnos? Pregunté. De todo lo que pudieran ofrecer un sacrificio como acto de reparación por los pecados, cuáles él es ofendido y de suplicar por la conversión de los pecadores. Atraigan así sobre ustedes y sobre su patria la paz. Yo soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, acepten y soporten con sumisión el sufrimiento que el Señor les envíe. Entonces, fíjense ustedes, él dice que es el ángel de la guarda. Entonces, queda claro que para cada nación Dios tiene un ángel. Y para cada persona. Y para cada persona. Lamentablemente, los hermanos separados generalmente no creen mucho en esto. O digamos, saben que existen los ángeles, pero hasta ahí nomás no le dan importancia porque para ellos es Dios y ya. Porque ellos se enfocan, padre, en que no hay intermediarios entre Dios y hombre. Pero sin embargo, hasta en la misma Biblia vemos como Dios sí usa a los ángeles como intermediarios. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando aparece el ángel Gabriel a la Virgen María. Lo podemos ver el ángel Rafael cuando va y visita a Tobí y luego acompaña a Tobías en su misión. Lo podemos ver como el ángel Miguel también aparece ya desde el Antiguo Testamento y luego ya en el Nuevo Testamento en el libro del Apocalipsis. Y cuando se le presenta a Moisés y Elías para darle fuerza al Señor también. Exactamente. O sea, cómo los ángeles son enviados de Dios para llevar adelante una misión específica. Exacto. ¿Que Dios lo puede hacer todo por sí mismo? Claro que sí. Claro. Pero él ha querido usar a los ángeles y por eso los ángeles también están al servicio de la humanidad. O sea, que se dice que una de las cosas por las que Lucifer se reveló justamente fue eso. Y que él era un ángel realmente. Exactamente. De que Dios les hizo saber de que ellos iban a estar al servicio de los hombres. Eso fue desde antes de la creación de la humanidad. Y entonces dice, como yo, siendo un ser superior voy a estar al servicio de uno que es inferior a mí. Entonces, muchos teólogos dicen que eso también fue parte de que él se revelara y entonces ya se convirtiera en el demonio. Bueno, entonces, vemos aquí entonces cómo hay una invitación a hacer penitencia para traer la paz. ¿Por qué habla de la paz? Porque justamente en ese tiempo, 1917, estaba en desarrollo la Primera Guerra Mundial. Eso le iba a decir que precisamente ella habla en su secreto. Exactamente. De la Primera Guerra y de la Segunda. Y de la Segunda. Todo dependerá del hombre. Exacto. Entonces, él dice, oye, una forma de traer la paz es hacer oración, hacer penitencia, hacer reparación, porque si no, la humanidad va directo a la destrucción. Pero la humanidad está muy loca, padre. Lamentablemente. Y lamentablemente, aunque haya aparecido la Virgen y el ángel y demás. Y que sigue apareciendo. Exactamente. Muchas cosas no se hicieron como debieron hacerse y se desarrolló entonces la Segunda Guerra Mundial. Porque se callaron esos secretos también, padre. Pobre muchachito, que fueron tan sacrificados. Eso. De hecho, él dice, cuando Lucía dice, que ellos le preguntaron que cómo han de sacrificarse, qué sufrimiento deben llevar. Y él les dijo, digamos entre líneas, que ellos iban a sufrir mucho por la misión que Dios les encomendaba. Exacto. Que veremos más adelante cómo ellos sufren, porque no le creen, porque también la autoridad quiere hacerles callar, porque mucha gente comenzaba a reunirse. Y recuerdan que estaban en un ambiente un poco de opresión, un ambiente hostil a la religión, donde querían acallar todo lo que sea religioso, las autoridades en ese momento. Y entonces, de hecho, en un momento hasta lo llevan preso a los niños. Entonces, dice, sobre todo acepten y soporten con su misión el sufrimiento que el Señor les envíe. Y este sufrimiento del Señor no es que Dios lo envía directamente, sino que a través de las personas, que muchas veces hasta se burlan de ellos, que no le creen, que de hecho le llevan hasta preso, que ni el párroco les creía, esos sufrimientos ellos lo van a ofrecer también por la paz del mundo. Padre, yo pienso que es la misma escenografía de ayer y hoy, como que no trascendemos nosotros los seres humanos con relación a la fe. Claro, hay muchas personas de fe, pero como que se nos hace tan difícil creer. Señores, ya aquí concluimos nuestra tercera parte de este espacio. Ustedes no se muevan. Continuamos hablando de las apariciones de la Virgen de Fátima. No se muevan. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Todavía no acabamos. Es casi, casi, casi. Vamos a seguir hablando sobre las apariciones de la Virgen de Fátima. Me encanta. Todavía no hemos entrado todavía en el tema central. Todavía no ha aparecido la Virgen. Dios mío, ya estamos terminando el programa. Todavía no ha aparecido la Virgen. Tenemos dos, mira, hermosas, Virgen. Me siento así como, wow, como una iluminación diferente se siente para mí. Entonces, continuamos con el ángel. Recuerden que estábamos con las apariciones del ángel. El otro programa será de la Virgen. Sí, el otro programa tendremos que entrar en la Virgen. Entonces dice que estas palabras, lo de soportar el sufrimiento que Dios les envíe, estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestro espíritu como una luz que nos hacía comprender quién es Dios, cómo nos ama y desea ser amado, el valor del sacrificio, cuánto le agrada y cómo concede en atención a esto la gracia de conversión a los pecadores. Por esta razón, desde ese momento, comenzamos a ofrecer al Señor cuanto nos mortificaba, repitiendo siempre la oración que el ángel nos enseñó. Es decir, esos eran los patorcitos que tuvieron ya ese concepto del ángel. Exactamente, la mortificación para poder también ayudar a la conversión de los pecadores. Dicen que incluso en un momento el Señor les dice que no usen, ellos se ponían una cuerda atada a la cintura, bien apretada, y el Señor les dice, oye, en la noche para dormir no lo usen, porque se estaban haciendo mucho daño. O sea, ayer no le importaba hacerse daño con tal de que se salvaran los pecadores. ¿Y cuánto nos cuesta nosotros hacer sacrificios así, padre? Así es, así es. Y de lo más sencillo muchas veces. Claro, así es. Dejar de comer. Hasta de comer algo que me gusta. Hasta de tomar café diario, padre. Exactamente. Entonces, vamos ahora a la tercera aparición del ángel. Fue en octubre, o fines de septiembre. Pasamos un día desde Pregueira a la cueva loca de Cabeco, caminando alrededor del cerro al lado que mira a Justrel y Casa Bela. Allí decíamos nuestro rosario y la oración que el ángel nos enseñó en la primera aparición. Estando allí, apareció por tercera vez, teniendo en sus manos un cáliz, sobre el cual estaba suspendida una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, se postró en tierra y repitió tres veces esta oración. Voy a detenerme aquí un momentito. El ángel aparece con la eucaristía. Dice que dejó el cáliz y la hostia suspendidos en el aire y él se postró para adorar. Fíjense ustedes, los ángeles adoran a Cristo eucarístico. Si eso hacen los ángeles, imagínense nosotros, deberíamos estar ahí, digamos, 24 o 7. O sea, nos enseña el valor de la eucaristía y la presencia real de Cristo en la eucaristía. Dice que de la hostia caían gotas de sangre que caían en el cáliz. Y dice que repetía esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Eso lo decía el ángel. Entonces, allí está esta oración bellísima que está este rosario que se reza a las 3 de la tarde. El de la misericordia. El de la divina misericordia, que también tiene estas palabras. O sea, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. El ángel dice que está presente en todos los sagrarios del mundo. Recuerden, Cristo está presente en todos los sagrarios del mundo. Y esa misma palabra, perdón, Padre, fue la que se le dijo a Sor Faustina. Exactamente. Es que, mira, es una cosa increíble. En las apariciones, en las apariciones, hay muchas cosas que se repiten, sobre todo las apariciones de la Virgen. ¿A qué llama? Llama a la penitencia, a la oración, a la conversión. Es una cosa que se repite. Recuerden, están las apariciones de Fátima, están las apariciones de la Saler, están las apariciones de Međugorje, está también la aparición del Sagrado Corazón de Jesús. Porque aquí dice una cosa impresionante. No solamente habla de que la gente ofenda a Dios, sino que también habla de la indiferencia a Dios. O sea, cuánta gente quizá no blasfema contra Dios, pero sí es indiferente a Dios. Y no blasfema, pero tampoco lo defiende cuando debería defender nuestra fe. Por eso, porque es indiferente. O sea, le da igual. O de repente pasa por delante de una iglesia, o está la capilla del Santísimo abierta. Y pasa como que no pasa nada. De hecho, hay una costumbre que se ha perdido lamentablemente. Pero antes, siempre cuando las personas pasaban por delante de la iglesia, se detenían y se persignaban. Eso se ha ido perdiendo. Eso yo lo sé porque recuerdo que cuando nosotros íbamos pequeños a La Vega, cada vez que pasábamos por la iglesia de La Vega, todos solían persignarse. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está presente el Señor, está el Sagrario. Entonces, dice, de nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros hasta por tres veces la misma oración. Durante los días siguientes, nuestras acciones estaban impulsadas por este poder sobrenatural. Por dentro sentimos una gran paz y alegría que dejaban el alma completamente sumergida en Dios. También era grande el agotamiento físico que nos sobrevino. No sé por qué las apariciones de Nuestra Señora producían efectos bien diferentes. La misma alegría, la misma alegría íntima, la misma paz y felicidad, pero en vez de ese abatimiento físico, más bien una cierta agilidad expansiva. En vez de ese aniquilamiento en la divina presencia, un exultar de alegría. En vez de esa dificultad en hablar, un cierto entusiasmo comunicativo. O sea, que había una diferencia entre la presencia del ángel y la presencia de la madre. Exactamente. Porque dice que con la presencia del ángel ellos sentían como un agotamiento físico, sentían como que quedaban imbuidos, digamos, de la presencia de Dios. No les salía ni siquiera el habla prácticamente. Sin embargo, cuando es la Virgen, ellos se sienten como flotando en el aire, sienten que tienen ganas de hablar. De hecho, ellos hablan mucho con la Virgen y con esa gran alegría. Y ahí está como eso de esa presencia humana y a la vez misteriosa. Yo lo que no entiendo es por qué no se resaltó eso en los documentales, en las películas que se han hecho sobre... No, de hecho hay documentales que resaltan mucho el tema de las apariciones del ángel. Y van, en los documentales, van presentando los lugares específicos donde el ángel se apareció. No he visto eso. He visto la película, pero no vi que salía... Exacto. Entonces, recuerden, es importante que a todo lo que es la aparición de la Virgen hay toda una preparación. Cómo Dios envía al ángel para que vaya preparando a estos niños para las visiones que van a tener más adelante. Y también a nosotros, pues el Señor nos va preparando. No es que el Señor se presenta, plum, aquí estoy. Por eso dice, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Así que deja de estar cuestionando a Dios. ¿Es verdad que tú existes o no existes? ¿Y por qué a mí tú no te me revelas? ¿Y quién soy yo? Eso. Entonces, Jackie, tú me hacías una pregunta fuera del aire. Tenemos aquí dos imágenes de la Virgen. Que no la adoramos, ¿eh? No, 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 la veneramos. La veneramos y se está presentando como ella se presentó en esos tiempos. Exactamente. Entonces, tenemos acá dos imágenes diferentes. Así es. Porque una es, la que tenemos acá con los pastorcitos, es como ella se presentó al principio. Se presentó como la Virgen del Rosario. Entonces, la conocemos como la Virgen del Rosario de Fátima. Entonces, ella enseña a los pastorcitos la importancia de hacer la oración del Santo Rosario. Y la otra que tenemos acá es la aparición donde ella se muestra como el inmaculado corazón de María. Ella muestra su corazón diciendo que su corazón también sufre. Su corazón ha sido ultrajado, por eso está también rodeado de una corona de espinas. Ella dirá en un momento que, a pesar de todo lo que sucede, volveremos luego en los secretos, su sagrado corazón, su inmaculado corazón vencerá. De hecho, el padre de esa zona le creyó precisamente porque dijo, dile cuál es su nombre. Y ella le dijo, yo soy la Inmaculada. Exactamente. Es una de las vocaciones de la Virgen María que justamente no se conocía durante mucho tiempo. Pasó en las apariciones de Lourdes, donde una niña no tenía idea de lo que sucedía, por ejemplo, en la Iglesia Universal, en el Vaticano. Y justamente el Papa declaró que es un dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Por eso, allí en Lourdes, ella se presenta como la Inmaculada Concepción. Y es uno de los hechos que atestiguan de que las apariciones son verdaderas porque una niñita de campo no tenía idea de este dogma. Ni celular ni nada. Exactamente. Señores, el tiempo ya concluimos, lamentablemente. Pero, déjeme decirle algo, este tema va a continuar en el próximo programa. Así es que no se lo pierdan. Ya hicimos como, o el padre hizo, una introducción de todo. Él es el ángel, entonces. Que nos va a preparar para continuar y detallar esta hermosura de las apariciones de la Virgen de Fátima, que dicho sea de paso, se sigue presentando en Međugorje también. Bien, así es. La Virgen se sigue presentando como también la Virgen, le llaman la Virgen de la Paz. Así es. Bueno, de hecho, para cerrar, las primeras apariciones de Međugorje ya la Iglesia ha ratificado que sí, que son verdaderas y da testimonio de ella. ¿Y hay videntes? Las apariciones que suceden todavía, todavía la Iglesia dice, no, estamos en estudio, no podemos decir que son ciertas, pero sí que hay muchos testimonios de que ella se sigue apareciendo. Aunque hayan videntes y hayan hablado, porque siempre hay un relato. Pero hasta que la Iglesia no determine oficialmente, pues no podemos decir que son ciertas comunidades. Bueno, Padre, nos queda ya cerrar con la bendición. Cerrar con la oración de bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. ¡Aleluya, aleluya todavía! Dios le bendiga.